María Ruiz, directora general de Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana del Ministerio de Justicia y Paz, dijo que avanza en las gestiones para que Pérez Celedón tenga su Centro Cívico por la Paz. Durante este 2023 se espera trabajar en todo el proceso de licitación que conlleva y en el 2024 se realice la construcción, esto con el fin de que entre en funcionamiento en el 2025. La obra estará ubicada en un terreno de 4 hectáreas que la Municipalidad de Pérez Celedón donó, la cual está ubicada en barrio San Francisco de Asís. Pues vamos muy avanzados, es decir, esperamos que ya para el 2024-2025 ya lo tengamos, porque es un empréstito que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo y la idea es que se hagan a nivel, digamos, de país 8 centros cívicos para tener un total de 15. Entonces, ha contemplado Pérez Celedón. De lo que por lo menos he conversado, ¿verdad?, con el banco propiamente, nos indican que, digamos, para, si el 2025, como le digo, prácticamente ya sí debe estar, porque ahorita estamos comenzando con corredores. Este año la idea es que se comience con la construcción, ¿verdad?, si se están haciendo planes, ¿verdad?, todo lo que, porque también no es solo la construcción, ¿verdad?, es también, pues, el personal y todos los equipos que se requieren, pero sí para el 2025 ya estaría. Estaría en proceso de licitación, es decir, digamos, para el 2024 se estaría, pero ya para tenerlo contemplado todo sería para el 2025. Un centro cívico es un lugar creado por y para la comunidad, especialmente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 0 y 18 años, donde se lleven a cabo una serie de actividades. La intención es trabajar una serie de áreas en esos espacios. De ahí que la intención es que se brinden una serie de actividades donde se involucren las diferentes instituciones. Los centros cívicos por la paz son una estrategia interinstitucional de intervención local para la prevención de la violencia y la promoción de la inclusión social. Nosotros hacemos como una, bueno, información, recopilamos, vamos a los sectores que son más vulnerables, ¿verdad?, en este caso, y ahí es donde se contempla, pues, el centro cívico. Está formado por un coordinador programático que es de parte del Ministerio de Justicia y Paz. A su vez, otras instituciones como el PANI, el MEP, lo que es el IAFA, lo que es este INA, todos son, digamos, partícipes para esta construcción, para que, digamos, todos en conjuntos, pues, hagan, digamos, talleres para los chicos, los jóvenes entre 12 y 17 años, y esa es la idea, ¿verdad? También hay, bueno, varios proyectos que esos contemplan Profe Comunitario, que es este, se le da la posibilidad a los chicos que, digamos, no pueden o tienen una deserción escolar, entonces ellos van para poderlos, digamos, fomentar en la capacitación, digamos, de escuelas y colegios, y entonces, así, digamos, son varios proyectos que se han hecho para, en relación, para que, digamos, todos estos jóvenes y niños, ¿verdad?, que tienen estos problemas de vulnerabilidad en condición de pobreza y demás, pues, vengan, ¿verdad?, para que no se, digamos, vamos a ver, que no se aparten del centro, digamos, educativo, sino que ellos puedan seguir estudiando, motivándolos, de hecho, también se les da muchos talleres, por ejemplo, a los familiares, a los padres, precisamente, también, para que ellos vean, pues, el comportamiento de sus hijos y demás, y son como una serie, digamos, de proyectos que se le dan a ellos. Sí, es una serie de escrituras, ¿verdad?, de recreativas y recreativas. Correcto, correcto, porque también tenemos lo que son las partes recreativas, como los skate park, ¿verdad?, donde también hay como canchitas de fútbol y demás, que para que ellos se vayan a recrear. Cabe indicar que en este 2023, en noviembre próximo, se espera que inicie la construcción, pero del centro en Ciudad Neyli de Corredores. Entonces, vamos, la idea es poder hacer casi que dos, ¿verdad?, al mismo tiempo, de hecho, estamos, bueno, con Corredores y Punta Arenas, entonces, la idea es que ya el próximo año sea Pérez Celedón y otra, digamos, Cantón, pero sí, efectivamente, Corredores se contempló, porque es una de las zonas también más vulnerables y que son un poco alejadas, y que tal vez la población, este, sí requiere muchísimo de esa construcción. O sea, la idea es que, digamos, todos tienen el mismo modelo preventivo en todos los centros cívicos, y esa es la modalidad, ¿verdad? Obviamente, también, eso requiere, pues, mucha participación de la municipalidad, ¿verdad?, porque, efectivamente, si la municipalidad, pues, nos apoya mucho, así es como va a trabajar, digamos, el centro cívico. Es importante mencionar que en el diseño y la identificación de servicios y espacios de cada centro cívico, se han tomado en cuenta ampliamente las opiniones y necesidades de comunidades. Esos centros constituyen un espacio físico en el que se implementa una estrategia para la prevención de la violencia, el fortalecimiento de capacidades de convivencia ciudadana y la creación de oportunidades de desarrollo para las personas a través de la educación, la tecnología, el arte, el deporte y la recreación.